Buen día, buen día, qué lindo es verlos ya aquí, felices todos al llegar. Buen día, buen día, qué sábado feliz. Venid, pastorcillos, venid a adorar, al rey de los cielos, nacido en Belén. Sin mitas ofrendas podemos llegar, el niño prefiere amor y bondad. Venidas por siempre en nuestro hogar, en todo momento es nuestra oración. Bendice a los niños esta Navidad, que puedan contigo un día estar. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre los astros que esparcen su brillación, besanunciando al minito Jesús. Hola niños, bienvenidos a nuestra clase de infantes. Recuerden que hemos llegado a la lección número 13, que titula Regalos de Cumpleaños para Jesús. Antes de iniciar nuestra clase, vamos a hacer una oración. Gracias Dios te damos en esta mañana, porque nos das la bendición de poder contar con un sábado más. Pero señores, el último sábado de este año, así que pedimos que por favor, cada uno de los sueños, planes y proyectos que tienen nuestros chiquitos, sean bendecidos por ti. Así, acompáñalos a ellos y a sus papitos también. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a recordar nuestro versículo para memorizar, que dice así, Dios ama al que da con alegría. Y esto lo encontramos en 2 Corintios 9, 7. Dios ama al que da con alegría. Y el mensaje para esta mañana nos dice, adoramos a Jesús cuando le traemos nuestras ofrendas. Muy bien, ¿alguna vez le has dado a alguien un regalo de cumpleaños perfecto? ¿Cómo te sentiste al ver que esa persona abría y muy emocionada revisaba tu regalo? La noche que el bebé Jesús nació, los ángeles vinieron y cantaron a los pastores. Los pastores fueron los únicos que escucharon a los ángeles, pero no fueron los únicos que los vieron. Muy, muy lejos, en otro país, un grupo de hombres observaba los cielos. Ellos habían estudiado el cielo nocturno por años y sabían dónde se suponía que debía estar cada una de las estrellas. Sin embargo, en aquella noche había algo diferente. Allí, exactamente en ese lugar, había algo que parecía como una estrella nueva, una brillante estrella, una que nunca antes habían visto en ese lugar. Además, aquellos hombres no lo sabían, pero estaban viendo al coro de los ángeles que había cantado a los pastores. Después de su canto, los ángeles desaparecieron en la distancia hasta que vieron como una estrella brillante que resplandecía en el oscuro cielo. Nadie notaría una estrella más entre miles que titilaban en la oscuridad. Nadie, excepto los sabios, que estudiaban los cielos. ¿Qué significa eso? Esos hombres estudiaron la Biblia hasta que encontraron las palabras especiales. Una estrella saldrá de Jacob. Un rey surgirá en Israel. Eso era. Esa era la estrella de un nuevo rey. Ahora mismo irían y lo adorarían. Pero no irían sin llevar regalos. Ellos llevaron los más preciosos dones que pudieron encontrar. ¿Cuáles fueron? El oro. El metal más precioso. Incienso. Es el más deleitoso aroma de aquellos lejanos países. Y mirra. Un perfume carísimo. Eran tesoros para ofrecer a un rey. Serían los regalos perfectos. Cuando llegó de nuevo a la noche, revisaron los cielos una vez más. Sí, la extraña nueva estrella todavía estaba allí. ¿Estaban listos para salir? Seguirían la estrella. Ella los guiaría hasta el recién nacido rey. Cuando la luz del día empezó a asomarse en el cielo por el este, la estrella de los ángeles apareció, desapareció de su vista. Entonces, los sabios se detuvieron para dormir, pero tan pronto como las sombras descansaban sobre la tierra y ellos podían ver las estrellas, estaban listos para seguir nuevamente su luz. Noche tras noche viajaron de esta manera, pues fue un largo viaje, pero cada noche se veía la estrella formada por ángeles para guiarlos hasta que finalmente los condujo hasta el bebé Jesús. Los sabios se sintieron felices por encontrar al bebé Jesús y a María. Cayeron de rodillas y adoraron al bebé. Luego sacaron sus tesoros y le dieron oro, inciensa, incienso y mirra a Jesús. María y José estaban asombrados y muy contentos. Estos fueron los primeros regalos para el bebé Jesús y fueron regalos perfectos de amor y de adoración. Muy bien, chiquitos, recordemos de nuevo nuestro versículo y nuestro mensaje. El versículo dice, Dios ama al que da con alegría. Segunda de Corintios 9, 7. Dios ama al da, adora, alegre, cuando da de corazón. Dice en segunda de Corintios 9, 7. Dios ama al da, adora, alegre, cuando da de corazón. Y el mensaje dice, adoramos a Jesús cuando le traemos nuestras ofrendas. Cerramos los ojitos y vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, porque naciste en esta tierra para salvarnos a nosotros. Te llevaron regalos especiales, perfectos de amor y adoración. Por favor, recibe nuestro amor y nuestra adoración como regalos gratos ante tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios.